Amén. Soy paz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio, Sinjatora, y el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, en esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto, porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Bueno, estamos en esta fiesta de Sukkot, en el primer Shabbatón, y vamos a entregar el Shabbatón de Sukkot, bendito es el nombre de Yahweh. Y estamos gozosos, hoy es una tarde muy fresca acá, está mejor así, bendito es el abacadoso, ¿o no? Estás más a gusto. Bueno, entonces, hagamos un repaso, amados ajín. En primer lugar, abran su tanaje en Devarim 8.8, Deuteronomio 8.8, y cuando lo tengan me dicen un homen. Vamos para allá todos, con gozo, con gozo. Ayer fue un día, bueno, es el mismo día pues, pero hablando de, es el mismo día, es un solo día, de tarde a tarde, ¿de acuerdo? Estuvimos muy gozosos, mucho muy gozosos. El Ruajacodes se derramó de una manera especial, y aún sigue eso. 8.8 tienen de Devarim. Dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Todos, amén. Entonces, para los, porque quiero que sepan esto, que muchos hermanos llegaron ayer ya, no tarde a la fiesta, pues, pero debido a que venían de otros países y demás. Entonces, muchos ya llegaron, ya un poquito pasada cierta administración. Ellos no transgredieron el Shabbat, porque no, no compraron, ya no vendieron, pues, simplemente que se retrasó el vuelo, etc. Entonces, en esa ofrenda tenemos olivos, tenemos, o sea, lo que es la aceituna, tenemos higos, dátiles, uvas, granada, trigo y cebada, en esta ofrenda. En esos detalles se goza el Eterno, que cumplamos los mandamientos como Él quiere. Entonces, esa ofrenda de frutas, de cereales, etc., tiene estos elementos que acabamos de mencionar en Deuteronomio 8.8. Ahora, recuerden, y vamos a pasar unas fotos o bien un video corto sobre el eclipse. Es importantísimo que consideremos esto. Los profetas escribieron que la luna se pondría como sangre miles de años atrás y ahora lo podemos ver a través de una computadora. Es increíble. Es la palabra de Elohim, inspirada por el Ruajacodis. Muchos hasta la fecha son gnósticos, ateos, etc. Dicen, no, no existe Dios. Y dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón. No hay Elohim. Exactamente, el necio. Pero, ¿cómo es posible que los profetas escribieron que la luna se pondría roja como sangre hace miles de años y ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos? ¡Aleluya! Ahora, la luna de sangre representa eso, sangre. En 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, hubo sangre, porque hubo una guerra muy cruenta y hubo una luna de sangre. En 1967 hubo otra luna de sangre, eso ya lo ministré. Está administrado desde el 2013, cuando hablamos de las cuatro, la tetrada de lunas rojas, que prácticamente esta fue la última. Luna roja, entonces, decíamos que en 1967 también sangre. Ahora, ¿qué señal se puso? La luna de sangre. Entonces, viene sangre para Israel y para las naciones. Bueno, pero gozémonos en esto. Vamos a Baikra. Es un resumen de ayer y vamos a ver otras cosas nuevas. Levítico 23, por favor, amados Ahim. Levítico 23, ¡Aleluya! Y en el verso 40, ya sabemos que la fiesta dura 7 más 1, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ayer presentamos las especies porque el primer día de Sukkot, ese día se presentan las especies. Y nosotros presentamos las especies aquí y desde luego allá con nuestros amados Rohim, Saquenin, encargados de obra, Ahim todos. Nosotros, entonces, leemos, voy a leer Levítico 23, 40, ¿lo tienen? Y tomaréis el primer día, el primer día. ¿Cómo dice? Dice el primer día, no dice los ocho días, dice nada más el primer día. Ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días. Y entonces, nosotros tomamos las especies y ministré lo que es el mirto, lo que es el sauce, lo que es la palmera y lo que es el etroj. Y dijimos que el etroj, que es el limón, ese da buen aroma y también da fruto. ¿Da qué? Y da fruto. Entonces, el Eterno compara muchas veces en la bendita Torah a los hombres, a los sadikim, a los sadikim. No a los perversos, no a los impíos y nicuos que andan en sus propios caminos, sino que compara a los sadikim, a los justos, a los rectos. Él los compara con árboles. Y decíamos ayer el Salmo 1. ¿De acuerdo? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo dice el Salmo 1? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Tú te lo sabes de memoria? A ver, dilo. ¿Qué? Será como árbol plantado. A ver, otra vez. ¿Qué? ¿Perecerá la senda de los malos? Toda Gabán, Oscar. Entonces, a ver, los sadikim, los justos, sadik, justo, sadikim, justos, sadaká. Sadaká es tanto ser piadoso en cuanto a jesed, pero sadaká es como una ofrenda, es una ofrenda. Entonces, él, él es una ofrenda para Yahweh. Eso ya lo hemos ministrado en las Parashot, Toda Gabán. Entonces, a ver, nosotros debemos ser como limones, tener buen aroma y fruto. Ahora, decíamos que puede haber conocimiento, pero que hay gente que no tiene buenas acciones, o sea, que no lleva a cabo los mandamientos, o viceversa. Entonces, lo ideal es que seamos como etrog, como limones, como ese limón tan rico que presentamos ayer. Ahora, decíamos que la fiesta de Sukkot representa la fiesta de las naciones en cuanto que se sacrificaban animalitos para el perdón, por así decirlo, porque el eterno tuviera rajamín, más bien por las 70 naciones que había en aquel entonces. Se habita en un azúcar que significa el reino venidero. De todo eso hablamos ayer. ¿Quién lo recuerda? Y decíamos ayer que la vida se limita a seis días para nosotros, hacemos nuestra obra, pero el séptimo es de Yahweh. Entonces, esta fiesta representa el milenio. Nadie puede gozarse en el milenio si no primero hizo Teshuva, y eso lo ministré en Yom Kippur. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, decíamos que las cuatro especies representan las cuatro estaciones. ¿Qué representan las cuatro especies? Las cuatro estaciones. Y ayer fue un día memorable, bueno, es el mismo día, perdón. Un día memorable porque vamos a Deuteronomio 31, para los que son nuevecitos, y como que no captaron muy bien algunas cosas ayer. Y entonces, acabamos el año de Shemitah, que fue el año anterior, que fue el año séptimo, y entramos al año de Yobel. Y en este caso, se lee la Torah, pero no nada más porque sea Yobel, sino cada, por así decirlo, se termina el ciclo de siete años, y al octavo, para que se entienda en términos prácticos, se lee la Torah a los niños y demás, todos los, al pueblo entero. Bendito es Yahweh. Deuteronomio 31, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? En el lugar que Él escogió? Y escogió también este lugar. No somos los únicos, ni los mejores, pero escogió este lugar. ¿Lerás esta Torah? Lógico, yo no iba a leer toda la Torah, es un decir, pero nosotros fuimos diciendo las primeras diez letras hebreas, que representan los diez mandamientos, representan las dos, las dos tablas de la Torah, que representan todos los mandamientos, ¿sí? Entonces dice, leerás esta Torah delante de toda Israel, a oídos de ellos, harás congregar al pueblo, o sea, todos, a varones y mujeres y niños y tus extranjeros, que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh, vuestro Elohim, y cuiden, ahora te toca a ti esto. No, nada más es importante aplaudir, llorar de emoción, pero realmente de sentimiento, por amor a Yahweh, amor a su bendita Torah, pero ahora a ti te toca cumplir todas las palabras de esta Torah. Yo he cumplido, no soy el gran perfecto, no, 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 ni soy el único ni el mejor, pero he cumplido, ahora te toca a ti cumplir la Torah, ¿de acuerdo? Se te ha enseñado lo que humildemente yo sé. Bueno, ahora, decíamos que en siete días sacrificaban animalitos, eso ya lo ministramos en las diferentes parashot, en los cinco libros de Moshe, de corrido, por así decirlo, para las setenta naciones, pero que el día octavo era el día para los hijos, es un día de intimidad, de lava para con nosotros. Ahora, ¿por qué se reinicia? La amada casa de Judá, y nosotros lo vamos a hacer así también, reinicia el estudio de la Torah otra vez. Digamos que para la casa de Judá, el último Shabatón, el último Shabatón de Sukkot es Sinjatorá, el día de la alegría de la Torah. Entonces, ese es el octavo día para casa de Judá. Ahora, ¿por qué repetir el estudio de la Torah otra vez? Porque si no, la gente la abandona. Es decir, si nosotros no estamos como médicos, por ejemplo, los que nos dedicamos a la medicina, estando constantemente actualizados, pues al rato nos rezagamos, ya no sabemos nada. ¿Qué no será en lo espiritual? Entonces, nosotros vamos a retomar las Parashot otra vez desde Bereshí, Parashá Noaj, etcétera, Lejá, etcétera, Omen, a partir del sábado, en Shabat, por ejemplo, parece ser que es nueve, y diez es nueve, bueno, en romano es nueve a diez de octubre. Entonces, empezaremos otra vez con las Parashot. Ese es el plan que el Eterno ya puso en mi corazón. Los ancianos van a participar de ello. Y yo el día viernes, y yo también estaré aquí para hacer comentarios sobre las Parashot, y el día, los días viernes, los vamos a dedicar a profundizar, a conocer bien, mejor todavía, quién es Yahshua HaMashiach. ¡Qué gozo! ¡Aleluya! A conocer quién es nuestro Mashiach, pero a través de la historia de Israel, a través de la historia de Israel. Van a ver qué bonitos estudios son. Y los días miércoles estaré dándoles temas varios, perdón que haya yo utilizado ahorita este espacio, pero es que así están todos conectados, los amados ajín, o escuchando por el radio, por YouTube, después por Ustreen y demás. Para que sepan cómo vamos a continuar el estudio, vamos a seguir aprendiendo muchísimo más. Bueno, ayer cumplimos esta mitzvá, que es el sacar la Torah y que en aquel tiempo el Kohen, ahora el Levita que esté, el Rohe, etcétera, lea la Torah, enamore al pueblo, enamore al pueblo con la Torah. Es decir, esta congregación, y en breve vamos a pasar después unos videos, cómo comenzó, cómo comenzó esta congregación. ¿Por qué el Eterno escuchó por su inmensa rajamín la voz de un servidor y la voz de otro sadikín, por qué no decirlo, kadoshim? Es decir, ¿cómo se logró esto? Solamente por obra de la vaca dos, no es obra de hombre. Pero si nosotros, si a ti te dice el Eterno, cumple este mandamiento y lo haces, el Eterno te honra, y entonces te da más braja, te da más unción, pero si un mandamiento no lo haces, etcétera, etcétera, el Eterno se busca otro. El Eterno no nos escogió por ser buenos, sino porque nos vio dispuestos. ¿Recuerdas esa administración de Erev Shabbat? ¡Aleluya! Bueno, ahora, decíamos entonces el día de ayer que el octavo día es eternidad. Se refiere entonces, seis milenios, el hombre reinando, por así decirlo, que ya vimos que no aprende la lección el hombre, tiene que venir Yahshua, jamás sí, él vendrá, será el séptimo milenio. Y el octavo es cuando baja la nueva Yehushalayim. Y nosotros entonces reinaremos con Yahshua por mil años y todavía la mente, la memoria no es borrada. Hasta después del milenio, la memoria de cada uno es borrada. Eso es algo profundo. Y entramos a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Lo poco que podemos decir o aprender queda corto con lo que es la realidad. Yahshua ha-Mashiach no nació en diciembre. Él nació en una fiesta como esta. Él nació en una fiesta de Sukkot. Tú tienes el audio de la Navidad, que es una fiesta pagana, para que aprendas que Yahshua no nació en diciembre. Yahshua ha-Mashiach no nació en un pesebre. Él nació en una suca. Es un invento católico, romano, cristiano, apostólico, etcétera, etcétera. Todo eso es un invento. Él no nació en un pesebre. Y que había una vaca ahí junto. Y un burro ahí. Burros hay por todos lados. Entonces, él nació en una suca. Fíjense muy bien, él nació, él representa la eternidad. Anoten esto. Vamos a aprender más de Yahshua hoy. Él representa la eternidad, porque él es el eterno, Aleftaf. Yo soy el principio y el fin. Bendito es el Abacadosh. Él nació el primer día de Sukkot. ¿Y a qué día se tiene que circuncidar un niño? Yahshua ha-Mashiach fue circuncidado el último Shabatón de Sukkot. Él representa la eternidad. Anótalo. Brit Milá, Yahshua ha-Mashiach. El octavo día de Sukkot. Bendito es Yahweh. Bendito es el Abacadosh. Ya leímos lo que Yahshua dijo el último y gran día de la fiesta. Correrán ríos de agua viva. El que crea en él, correrán ríos de agua viva. Entonces, algunos piensan que Dios, así lo estoy diciendo tal cual, hace las cosas a la ligera, a la Shabat, que no tiene ningún plan. Él es perfecto y todo lo tiene en orden. Elohim es un Elohim de orden. Primera de Corintios 14, 40. Por eso nosotros, en esta congregación, Gozo y Paz, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. No somos perfectos, perfecto solamente es él, pero a nosotros nos toca la responsabilidad de hacerlo todo con orden. No me gusta, y así se ha hecho, que los adontoqueas entren todos atropellados. Tienen que entrar parejito, tienen que salir parejito. Los rohim, cuando vienen, tienen que entrar parejito a presentar las especies, tienen que bajar parejito. Nos busca, me gusta todo eso, porque es del agrado de la vaca dos. No vemos niños atravesándose aquí. ¿Tú ves niños acá atravesándose? No, porque tiene que ser en orden. Tiene que haber un lugar para cada cosa. Y no soy perfecto. Esta congregación no es perfecta. Vamos camino a perfección, agarraditos de la mano de Yahshua. Amén. Ahora, decía yo que el octavo día es como si el Eterno dijera, pasó la fiesta, hijos. Pero quiero pasar un día más con ustedes. Porque decía yo que en el octavo día solamente se sacrificaba un vacuno, que representa las dos casas unidas. Bendito es el abacados. Ahora, Yahshua HaMashiach, estando aquí en la tierra y vuelve por segunda vez pronto, él se transfiguró en Shabbat. Vamos para allá. Esto va a ser una lección nueva para nuestros amados, a Him, que tienen poco tiempo conociendo la Torah. Vamos a Mateo, Matiyahu, en el capítulo 17. Aleluya. Sí. Es muy diferente. Cuando tengan Mateo 17, me avisan y se gozan. Eso. Fíjate muy bien. Vean su Biblia, vean su Tanaj. Es muy diferente leer así. ¿Cómo está? Seis días después, a leer así. Después de seis días, eso es lo correcto. Anótalo. Después de seis días, pero el catolicismo romano siempre quiso dar a entender que era otro día y torció la Torah, la Tanaj, tratando de que la gente no cumpliera la Torah. Es muy diferente. Seis días después, a leer. Después de seis días, aleluya. Anótalo. Anótenlo, anótenlo. Si no se te va a olvidar. Anótalo en tu Biblia. No le va a pasar nada. No va a llorar tu Biblia porque le pongas ahí. Amén. No seas religioso. Anótale, anótale. Ahora, leanlo todos como debe de ser el original. Amén. Amén. Eso. Después de seis días, ¿qué día viene? Se está refiriendo a Shabbat. Se está refiriendo a Shabbat. Yahshua tomó a Kefas, Pedro, a Jacob, Santiago, pues para que se entienda, y a Juan, Yohanan, su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto, ¿sí? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moshe y Elías, el Yahú, hablando con él. Entonces, Kefas dijo a Yahshua, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Fiesta de Sukkot. Tres enramadas, una para ti, otra para Moshe, y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oye. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran, ¿qué? Temor. Entonces, Yahshua se acercó y los tocó y les dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Yahshua solo. Ahora, aquí en el verso 9 dice, Cuando descendieron del monte, Yahshua les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y es que él iba rumbo a Yehushalayim para dar su vida por ti y por mí. Ahora, el monte es el monte Hermón. Ha habido mucha controversia sobre esto, pero es lo más probable, el monte Hermón. ¿De acuerdo? Hermón, con H. Ahora, ¿por qué aparecieron Moshe y Elías? Bueno, Moshe, un gran profeta para cabo del Eterno y Elías, otro gran profeta para cabo del Eterno. Entonces, a ver, ha habido también muchas conjeturas si Moshe representa la casa de Israel o la casa de Judá, o viceversa, si Elías la casa de Judá o la casa de Israel. De hecho, los dos eran levitas, los dos. Moshe era levita y Elías tenía que ser levita, porque si no, no hubiera hecho holocaustos. Los holocaustos solamente eran permitidos para los levitas. Entonces, estamos viendo aquí dos levitas. Por eso decía yo que hay controversia si uno representando la casa de Judá, pero vamos, ninguno de los dos, por lo que vemos en la Tanaj, venía de la tribu de Judá, sino los dos eran levitas. ¿De acuerdo? Y los dos grandes profetas para cabo del Eterno. Ahora, ¿por qué apareció, o sea, transfiguró en Shabbat, que es representativo, digamos, de la eternidad, de Shalom, etcétera? ¿Por qué en Shabbat? Porque en Shabbat eso representa uno, Shalom, el milenio, etcétera. Entonces, todo restaurado. Pero, ¿por qué se apareció Moshe, si Moshe murió y Elías fue llevado vivo? ¿Por qué? ¿Por qué un muerto, por así decirlo, sin ser irreverente, y por qué un vivo? La enseñanza es esta, anótenlo, por favor. Los muertos vivirán. Recuerda que lo que es para nosotros, para Elohim, ya fue. Él está fuera de esta dimensión. Los muertos vivirán. Por eso Moshe aparece vivo, hablando con Yahshua. ¿Por qué representación del milenio? Sí, me doy a entender, porque la transfiguración no sucedió en Rechón. El día primero sucedió en Shabbat, que representa el milenio. Los muertos vivirán. Repite eso. Los muertos vivirán. Ahora, la representación de Elías. ¿Por qué Elías? Los vivos pasan así, al milenio. Vivos. Esa es la representación de por qué Elías y por qué Moshe. ¿De acuerdo? Ahora, quiero nada más aclarar esto. Sobre lo que yo ministré al final de este Shabbat anterior. En el mensaje profético, digamos, porque está en la Tanaj. Y antes de que venga el día grande y temible y terrible de Yahweh, el sol se pondrá como tela del silicio y la luna se pondrá como sangre. Y ya se puso. Y también el hecho de que el profeta Elías vendría antes del día grande y terrible. Ahora, muchos dicen, bueno, y con todo lo que ya quedó aclarado, hasta donde lo más pude explicar, vuelve Elías. Pero Elías ya no viene para volver, perdón, ya no viene para ministrar que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres y etcétera. No. Elías viene para juicio nada más. Eso tenemos que tener presente. Vamos a Apocalipsis 11. Hago un paréntesis, perdón que lo haga, pero considero muy prudente hacerlo ahorita. Vamos a Apocalipsis 11. Entonces, él ya no viene. Su ministerio de los dos, de Moshe y de Elías. Muchos piensan que es Yohanan, porque dicen en el verso anterior al 11, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar eso con calma. ¿Puede ser Yohanan? No. No, porque Yohanan no convirtió el agua en sangre, ni hizo llover fuego del cielo. Con eso entonces ya te quedas tranquilo en pensar que sea Yohanan. Un, uno, dos. Bueno, a ver, ¿por qué está diciendo aquí en Apocalipsis? Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué esta palabra de profecía de Hizgalud ha llegado a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes? No sé si me di a entender. No. ¿Se está anunciando ahorita Apocalipsis por todo el mundo? Hasta los Goyim en las películas, dicen en las noticias, sucedió un tsunami, esto parece apocalíptico. ¿Por qué utilizan esa palabra? Bueno, ahora explico. Apocalipsis 11. Bueno, hago otro paréntesis dentro del paréntesis. Enoch fue llevado vivo, pero él no convirtió el agua en sangre, ni hizo llover fuego del cielo. ¿Sí? De acuerdo. Vamos, entonces vamos, y tenía que venir Moshe representando los muertos que vivirán, y Elías a los vivos que pasarán, para la redundancia, vivos al milenio. Ahora, en Apocalipsis 11 dice, bendito es el abacados. En el verso 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Ellos vienen vestidos con vestimenta negra. De hecho, vamos a platicar muchas cosas después sobre casa de Judá. Estos testigos son dos olivos y los dos, las dos menorot que están en pie delante del adón, del ojín de toda la tierra, está en Zacarillajú. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Mira, estos tienen poder para cerrar el cielo, solamente Elías lo hizo, Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. No vienen, va a haber gente que se arrepienta, pero escuchen bien, en esa época, de esos tres años y medio, prácticamente el mundo ya va a estar lleno de demonios. Veamos, veamos ahorita cómo está el mundo. Y entonces, fíjense cómo dice, cuando hayan acabado su testimonio, el verso 7, ¿me siguen? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El Islam, la bestia, dice, y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro adón fue colgado del madero. Y es que el Islam decapita y o deja a los cadáveres varios días como testimonio para que la gente no se meta con su falsa religión. Eso tienes que saberlo. Ahora, el verso 9, Y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados, porque eso hace el Islam, eso lo hace el Islam. Y los moradores de la tierra se rejocijarán. Aquí no dice que los moradores de la tierra se van a lamentar. No, va a estar lleno de demonios, ya el mundo, prostitución a más no poder, satanismo, brujería a más no poder, lesbianismo, bestialismo, a más no poder, ajim. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y los moradores de la tierra se rejocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos. Eso lo hace el Islam también. Escucha a la bestia y el sistema global. Cuando, pónganme atención, cuando los palestinos o etcétera, X grupo hace daño a nuestro pueblo de Israel, y estamos orando por Israel, y bendecimos a Israel, y bendecimos a Yerushalayim. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque tienes que entender que es tu tierra, eres Israel. Eres Israel. Tú eres Israel. Y eres de tierra de Israel. ¡Bendito es el abacados! Ahora, cuando un palestino se hace explotar o etcétera, etcétera, lo primero que se regalan son dulces. Eso está en el Islam ya declarado. Tienes que regalar dulces, dicen ellos, si matas a tantos. Es el Islam. Bueno, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y sembrarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado, ¿te das cuenta? A los moradores de la tierra. Atormentado. Eso es lo que muchos que estuvieron con nosotros fueron así, atormentados por la Torah. No aguantaron, se fueron. ¿Por qué? Porque el pecado les ganó. Dice el 11. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el ruaj de vida enviado por el Ojim y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vivieron. Sobre los que vivieron. Perdón. Y oyeron una gran voz de los shamaín que les decía, subid acá. Ese es el Natsal. Ellos no se van antes ni después, ni la iglesia que se dice cristiana. No, 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 no. Toda la tribulación. Y aquí es antes de la ira. Y oyeron una gran voz de los shamaín que les decía, subid acá. Y subieron a los shamaín en una nube y sus enemigos los vieron. Ahora, esto es el Natsal. Al mismo tiempo que sea el arrebato, postribulación para los meshijín, aquellos que guardaron Torah, y que el Eterno quiera llevarse porque otros pasarán vivos al milenio, también los dos testigos. Aleluya. Ahora, tú dirás, bueno, si es Moisés, si es Moshe, ¿cómo es que otra vez lo van a matar o cómo está? Hay cosas que no entendemos de Deuteronomio 29.29, lo oculto solamente pertenece a Yahweh. Hay cosas que no vamos a poder explicar. Pero lo que sí te digo es que Yohanan no convirtió el agua en sangre, ni hizo cerrar los cielos. En el caso de Enoch lo mismo. Y fueron grandes varones de Elohim, para cabo de Elohim. Pero Yohanan y Enoch, por así decirlo, no quedan descartados para ser los dos testigos. No es otra cosa más que la Tanaj hablando. Entonces, aquí está hablando del Islam. Ahora, vamos otra vez a lo que nos estaba incumbiendo en Mateo. Vamos para allá. Mateo 17. Entonces, ¿la transfiguración fue en qué día? En Shabbat. Y recuerda, no seis días después, sino después de seis días. Aleluya. Tiene otro contexto, ¿verdad? Bueno, ahora. Vamos a ir un poquito atrasito en Mateo 16, en el verso 18. Ahí nada más, ahí tantito. Si tiene Mateo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, a ver, no gustarán la muerte, pero sí pueden ser arrebatados post-tribulación o verán al Eterno venir, bendito Yeshua Mashiach, y entrarán vivos al milenio. Pero, ¿por qué dijo el Eterno? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Ahora, el Eterno siempre hablaba mucho de Yohanan, de Yohanan en cuanto el discípulo amado, el bendecido, aquel que se recostó en su regazo. ¿No? ¿Sí recuerdan ello? Entonces, la idea en Yohanan, no vamos a ir para allá, la idea en Yohanan es que muchos de los que vivan cuando se lanzó su palabra como tú y yo, y todavía estamos vivos aún y queremos ver que Yahshua venga, eso que ni qué, o tú quieres irte a la sepultura. ¿Quién quiere irse? Nadie. Esa es la realidad. Queremos estar vivos. ¡Qué gozo! ¡Estás muerto! ¿Cómo respondes? ¡Qué terrible! ¡No, no, no! Ahora, bueno. Ahora, ¿de qué se trata esto cuando dice esto? De la restauración del reino, anótenlo, anótenlo, a eso se refiere, y también les voy a dejar de tarea que escuchen los audios de Mateo, para que veas más respuestas ahí, pero eso te lo dejo de tarea. Entonces, está refiriendo a la restauración del reino. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cómo es eso de la restauración? Uno, en aquel tiempo, o sea, cuando está diciendo esto Yahshua, lógico que no, en un momento dado no había muerto, no había, perdón, no había, sí, no había muerto ni resucitado. Entonces, para que hubiera la restauración, se necesitaba la resurrección de Yahshua. No sé si quedó más claro. No es tanto que Juan fuera a vivir dos mil años, no, no, sino que para que hubiera restauración del reino, se requería Yahshua dar su vida por nosotros. ¿Sí se entiende? Ahora, cuando en Hechos le pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Pero la idea es esta. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, porque Yohanan estuvo al pie del madero. ¿Sí? Sí, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, de cierto, os digo que hay algunos, algunos, refiriéndose a los once, menos Judas, porque Judas se ahorcó y se destripó por traidor. Entonces, la idea es esta. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, o sea, no morirían hasta que Yahshua muriera y resucitara, y entonces la restauración podía ir. ¿Sí se entendió? Ahora, vamos a ver, le vamos a entender así, vamos a ver, vamos a segunda de Kefas. Segunda de Pedro, capítulo uno. ¿Sí? Segunda de Kefas, segunda de Pedro, capítulo uno, verso dieciséis. Aleluya. Amén. Bueno, entonces, a ver, vemos el dieciséis. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su esplendor. Pues cuando él recibió de Elohim, Abba, honra y esplendor, le fue enviada desde el magnífico esplendor una voz que decía, Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, se están incluyendo ya nosotros, porque ya Yahshua había resucitado, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, Shamaín, cuando estábamos con él en el monte Kadosh. Y te remite a la transfiguración y está correcta la remisión hacia la transfiguración. Entonces, cuando dice Yahshua, algunos están aquí que no probarán la muerte, Judas sí la probó, hasta que vean al hijo del hombre. Entonces, la idea es que él resucitara, que él resucitara y entonces la restauración iba a ir en pleno. Ahora, vamos otra vez a Matiyahu, para que se le entienda mejor. Voy a ir concluyendo con esta idea. El sol prácticamente ya se puso, independientemente de que está nublado, a esta hora ya se pone el sol. Ahora, ¿qué es lo que está representado aquí en Mateo 17? Es un cuadro, anótenlo amados Sahim, es un cuadro, es un cuadro, es un cuadro del reino mesiánico, es un cuadro del reino mesiánico, Mateo 17. Aleluya. Amén. No está diciendo bien, miren, fíjense muy bien, porque hay varias interpretaciones, algunas no son muy correctas. Cuando dice en Mateo 16, 28, repito, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino. El reino había bajado, él estaba, por lo que hemos visto en la Torah, morir y resucitar. Y entonces, dice Kefas, en segunda de Kefas, capítulo 1, ¿lo anotaron en sus apuntes? Si no se les olvida, verso 16 al 18, nosotros vimos, a eso se refería Yahshua. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No comió con ellos y ha resucitado? Sí comió con ellos. Entonces, Mateo 17 es un cuadro del reino mesiánico. ¿Qué es? Un cuadro del reino mesiánico. Ahora, como punto número uno, viendo, no anoten, por favor, después les digo las ideas. Miren, ¿cuántas veces tú has pasado sufrimientos y ya quisiéramos en un momento descansar de esos sufrimientos? Ahora, ¿cuántas veces hemos pasado sufrimientos y si quisiéramos que Yahshua viniera ya y todo terminara para nuestras aflicciones, nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades o sufrimientos diversos? Quisiéramos que Yahshua viniera ya para que terminara todo eso. Pero hay que seguir, es decir, la enseñanza aquí de Yahshua nos muestra un cuadro mesiánico y Kefas quiere levantar tres Sukkot, no Sukayot, Sukkot. ¿Se recuerdan eso? Sukkot ya está en plural. Sukkot es singular. Oet, Ote es plural. Entonces, construyamos tres enramadas, tres Sukkot, porque ya Kefas, en un momento dado, ellos ya veían venir cierta persecución, etcétera, estaban angustiados. Habían padecido ya, viendo cómo rechazaban a Yahshua, bendito es el Abacadosh. Entonces, él ya quería que el reino, es más, pensó en ese momento por ver transfigurado a Yahshua y con los dos testigos, ya llegó el reino mesiánico. Pero después desaparece la visión, que fue real, y entonces Yahshua tenía que seguir a Yehushalayim para ser sacrificado por nosotros. Entonces, la idea, ahora sí anótenla, cuántas veces, le vas a anotar así, haciendo lo propio, tú, para ti, digamos, cuántas veces quisiera yo descansar de mis aflicciones, X, y que viniera Yahshua, pero hay que seguir. Y ese que seguir, ponlo con letra grandota, subrayalo, ponle el signo de admiración. Sí, la idea es esa, todos quisiéramos que ya viniera Yahshua, ven a don Yahshua a Mashiach, pero hay que seguir hasta que él diga. Amén. Entonces, él siguió, si tú ves después la lectura, él siguió, él sabía que bajó a Yehushalayim, porque estaba en el Monte Hermón, él sabía lo que seguiría. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a Lucas 14, y eso tú ya te lo sabes de memoria, también los nuevecitos, pero lo vamos a focar como debe de ser, porque muchos vienen del cristianismo y de otras religiones, y no, lo único verdadero es la Torah, la Torah viviente, Yahshua a Mashiach, porque él es la palabra viviente. Lucas 14, Amén, verso 26, Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Yahshua? Que carguemos el madero, como él. Claro, no vamos a sufrir como él, bendito es el Abba Kadosh. Entonces, en pocas palabras, en la transfiguración, da la enseñanza que aunque ya quisiéramos que estuviera el milenio, nosotros debemos de entender que todavía hay camino que recorrer. Uno, fue en Shabbat, recuérdalo, fue en Shabbat, Yahshua a Mashiach resucitó en Shabbat, no en domingo. Si tú todavía piensas, por ahí, alguno, aquí o allá, que Yahshua resucitó en domingo, sigues en el cristianismo. Domingo de resurrección, ¿cuál domingo de resurrección? Yahshua resucitó en Shabbat, para glorificar su nombre. Porque sin la resurrección de Yahshua no podíamos entrar al milenio, que eso es el Shabbat. ¿O vas a entrar el domingo? No, 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 deja esas ideas y ponte a estudiar los audios de Gozo y Paz y los videos. Entonces, a ver, recapitulamos. ¿Es un cuadro mesiánico, Mateo 17? ¿Qué, en qué día ocurrió? Shabbat. ¿Quiénes aparecieron? Entonces, te quitas la idea de que sea Yohanan y Enoch, por lo que ya ministramos, sobre lo que ministré. Elías, por cierto, fíjense, siempre que dejo algo al aire, lo dejo a propósito. Váyanme conociendo ustedes también. Lo dejo a propósito. Ahorita ya salieron varios Elías. Desde Shabbat que terminó, a ver, llevamos, Shabbat fue sábado, por así decirlo, domingo y lunes, ¿no? Llevamos 48 horas, ¿sí? Y hay varios Elías. Yo sabía que iba a pasar. Y Dios me habló, Roe. Ah, caray, espérame tantito. Sí, y me dijo esto. Y el otro, aquí, allá. Ah, sí, sí. Una hermana. Sí, ¿qué te dijo la hermana? Me dijo, te tengo que abrazar. Etcétera. Bueno, abrázala. Pero no empieces con delirios. Porque ya salieron varios Elías. Yo solté eso al aire. Lo dejé al aire a propósito. Yo dije que el Eterno me puso para atalayar. Y lo digo con humildad. Y punto. Ya, se acabó. Pero sabía que iban a salir varios Elías. Ya pasó entonces la época de los 144 mil. Ahora vamos con los Elías. Qué tremenda locura. Déjense de cosas. Veamos la vida con realidad. Los frutos. Los frutos. Por los frutos los conoceréis, dice Yahshua Mashiach. Déjense de cosas. Y pongámonos a trabajar. Y si el Eterno te unge, aleluya. Y si no te unge, trabaja de todas maneras. Exaltamos al abacados. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Yahshua Mashiach vive. Alelu. 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 Lejale al Eterno ahí. Vamos a ponernos de pie. Fuerte. Vagujata Adonai. Eloheinu melecha olam. Asher kideshano mebizbotan. Yeshua todagaván. Abad. Abad. Gracias por ver el video